Oh, Vicente Serrano, buenos días. Bueno, no muy buenos meses por los muchachos que están todavía ahí enredados con la maldita malla esa del alambre que le puso el desgraciado del presidente Trump. Es desesperoso. Pero, este, yo quería felicitar al señor Peña Nieto, este, felicitarlo. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien la idea? Pues, ay, ay, tú, tú decides. Ah, ok. Con mucho respeto. Puede usar cualquier palabra, ¿verdad que sí? Sí. Que le cante las mañanitas, Andrés Manuel, y luego, ¿tú qué le quieres mandar decir, mi querido Chencho? Ok, ahí le voy. Estas son unas mañanitas especialmente compuestas ahora mismo, un par de minutos atrás, para el famoso querido Enrique Peña Nieto. Ahí te voy. Dice, estas son las malas mañanitas para Enrique. Peña Nieto, que chingue a su puta madre, porque fue quien lo parió. Que chingue a su puta madre, Enrique Rata salió. También los expresidentes, fue a ellos quien le, a él les copió. Oye, Crescencio, si utilizáramos todo este ingenio, toda esta creatividad, en otro mundo viviéramos, mi querido Crescencio, para ayudar a los jodidos, ayudar a la gente. Te agradezco que estés al pendiente de Sin Censura, y bueno, pues estamos a tus órdenes, Chencho. Gracias, pero déjame decirte algo rápido por ahí, por favor. Investiga, ¿para qué quiere los 10 mil millones a ese desgraciado muerto de hambre? ¿Para qué? ¿Para qué los pidió? ¿Qué necesita ese infeliz? No es suficiente con lo que se ha tragado.